El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de mayo, recordamos al apóstol San Matías. Matías significa regalo de Dios. Matías fue elegido apóstol por los 11 después de la muerte y ascensión de Jesús, para reemplazar a Judas Iscariote que se había ahorcado. Las Sagradas Escrituras narran de la siguiente manera su elección. Después de la ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos, Hermanos, en Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura. Con el precio de su maldad se compró un campo, se ahorcó y cayó de cabeza. Se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. El campo comprado con sus 30 monedas se llamó a Seldama, que significa campo de sangre. El Salmo 69 dice, su puesto queda sin quien lo ocupe, y su habitación queda sin quien la habite. El Salmo 109 ordena que otro reciba su cargo. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo, en el que el Señor Jesús convivió con nosotros. Desde que fue bautizado por Juan Bautista, hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron dos candidatos, José, hijos de Seba, y Matías. Entonces oraron diciendo, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos eliges como apóstol, en reemplazo de Judas. Echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, y fue admitido desde ese día en el número de los doce apóstoles. Así lo narra, hecho de los apóstoles en el capítulo uno. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos nos anima, que haya santos así, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de la gente común y corriente, y de estos santos, está lleno el cielo. San chofer de bus, santa costurera, san cargador de bultos, santa lavandera de ropa, san colocador de ladrillos, santa vendedora de almacén, san empleado, santa secretaria, esto democratiza mucho la santidad, porque ella ya no es para personajes brillantes, solamente, sino para nosotros los del montón, con tal de que cumplamos bien, cada día nuestros propios deberes, y siempre con amor de Dios, y con mucho amor a Dios. San Clemente y San Jerónimo, dicen que San Matías había sido, uno de los 72 discípulos que Jesús, mandó una vez a misionar de dos en dos. Una antigua tradición, cuenta que murió crucificado, lo pintan, con una cruz de madera en su mano, y los carpinteros le tienen especial devoción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!